Hola Marín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme aquí a tu canal. Un saludo para todos tus suscriptores. ¿Y cómo veo yo el partido, este enfrentamiento que se nos viene de Independiente Medellín Deportivo Cali? Pues vamos a estar de visita, siempre de visita. Es un partido difícil, el local pues tiene más ventajas. Sabemos lo impredecible que ha sido el Medellín en su juego. No ha tenido un ritmo parejo ni en Liga ni en Libertadores. Viene de golear, viene con proceso nuevo con Javier Álvarez y al parecer pues da la sensación con esa goleada en Libertadores de que de pronto sí está sabiendo cómo conformar un equipo más competitivo Javier Álvarez desde que lo soltó el último técnico Bobadilla, ¿cierto? Entonces viene, para mí viene como en ascenso el Medellín. Igualmente muy impredecible. Pudo haber mostrado un super partido allá en la Libertadores frente a Libertad y puede que eso tan lindo que hizo con este equipo internacional venga y lo borre de alguna forma con el partido de hoy. No se sabe, por lo impredecible vuelvo y reitero. En todo caso va a ser un partido de mucha fricción, de mucho choque ahí en la zona media y esperemos que gane el mejor. Si nosotros aprovechamos el buen momento que tenemos como invictos pues podemos estar sumando. Si nosotros sumamos así sea un punto pues ya tenemos la media para estar clasificado en los play-offs. Ustedes todavía matemáticamente tienen opciones entonces tienen que luchar a ganarlo. Entonces va a ser un encuentro pues de mucha fricción, de mucho choque y hay una rivalidad pues grande en este clásico, perdón, en este clásico de Decanos que así se llama, clásico de Decanos por lo que pasó en la Copa Águila que pues ustedes nos la ganaron hace poco, la última versión y también pues está el picante de la Copa del 2015 donde nosotros ganamos una final de Liga. Entonces tiene muchos ingredientes este partido. Esperemos que gane el mejor y vamos a ver entonces qué pasa. Y bueno, después de la gran opinión de Carlos del partido pues ustedes ya saben cómo es. Yo voy a aparecer en el video de él, en la reacción como él apareció aquí en la mía. Y bueno, ya saben, el canal de él está en la descripción en Instagram también está en la descripción. Y ustedes saben cómo son las energías con esto van y apoyan y se suscriben y de todo. Ustedes saben cómo es, las mejores. Y ahora sí, vámonos con el partido. Bueno, yo pensaba que equipo ganador no se tocaba, pues Medellín para este partido pues tiene algunas bajas pero pues igualmente pensé que iba a salir de la misma manera sabiendo que se jugó bien allá en Paraguay. En fin, vamos a ver cómo le va a Medellín en este partido. Y bueno, ya saben, ahí por Instagram el que acierte el marcador se gana las felicitaciones. Ya que el partido pasado nadie se las ganó, entonces ya saben pues. Bueno, vamos a ver si se le puede quitar el invicto al Super Deport. ¡Qué complejo! ¡Arranco esta voz! ¡Medellín! ¡Ay no! A ver, ¿qué se viene el Cali? ¡Bien, Marmolejo! ¡Ay marica! ¡Veinte segundos y casi nos clavan ya! ¡Ay güeputada! ¡Ay, otra vez nos salvamos! ¡Asto y güeputada entraron dormidos! Primera revisión del bar, minuto uno con treinta. Vamos a ver si es penalti ya. ¡Ay no! ¡Qué pereza armado! Bueno, dos minutos y ya nos pitaron penalti. Pelada a favor del deportivo Cali está pendiente de la pelota. ¡Papara vecino, invitado el juez central, mire! ¡Papara la tapa! ¡Papara el Cali! ¡Puta madre, no! ¡No nos podemos comer esas mierdas así! ¡Ya empezamos, hijueputa! ¡Ya empezamos a comer goles! ¡Ah! ¡Puta madre, escalante, hermano! ¡Ah! ¡No, hijueputa! ¡Y encima estos dirigentes de mierda para esos salien! ¿Por qué salimos de David González? ¡Mira cómo tapa! ¡Mira cómo tapa David González! ¡Y salimos de él! ¡Un saludo para Samuel Zuluaga y Cristian Echeverry que me pidieron saludo! ¡Ay, casi reina! ¡Que me pidieron saludo! ¡Las mejores pa' ustedes! ¡Ay no! Si Medellín sigue defensivamente así, nos van a golear Cali filtra y filtra y filtra balones Eso lo hemos contado con suerte Porque es que, qué forma, qué forma de que nos pasen balones por toda la mitad Balones filtrados Es increíble, qué facilidad Ahí está otro ¡Ay, marica! ¡Pegó en el palo y gol! Fuera de lugar No, no, ahí fuera de lugar Lo que acabé de decir Balones y balones filtrados Si Medellín sigue así, nos van a golear Es a lo único que está ahogando Cali Y Medellín realmente se le abre todo Todo, todo Todo, todo A lo p*** de allá, cucho Así está Medellín, hueón No, marica Qué forma tan fácil de que nos filtren balones, hueón Qué forma tan fácil, es increíble Ah, no, qué porquería de equipo, hueón Ah, uno bien, uno bien en semana Pa' venir a la p*** de la liga de acá Y nos goleen ¡Cómo putas en Libertadores en Paraguay! ¡Ganamos allá! ¡Todos los partidos, algo distinto! ¡Shh! ¡Ay, no, marica! ¡Mira cómo tapa a Abid González! ¡Mira cómo tapa a Abid González! ¡Mira! 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 ¡Ay, no, estos dirigentes, hueón, increíbles, marica! Lo que hicieron con la leyenda de buena ¡No, no, 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 no! ¡Ay! No, marica, nos van a golear, hueón Nos van a golear Nos van a golear, madre ¡Ay, qué bien marmolejo tapó, bien marmolejo! Nos van a llenar Vamos a intentar calmar más bien Porque si en 27 minutos estoy como estoy No termino el partido vivo Termino con cinco infartos encima Y volvió a tapar marmolejo A ver Aprovecho las atadas de marmolejo Para decir que No estoy reprochando Pues cuando al agua a David González Y reprocho que los dirigentes lo dejaron salir No estoy diciendo No estoy diciendo que Pues que marmolejo no está rindiendo en el arco Porque de por sí, para mí Ahora es el mejor y más por encima de cada vez Sinceramente Lo mejor que tiene Medellín ahora mismo Marmolejo Por encima de cada vez No quiero decir que eso Que porque Estoy diciendo que lo que dejaron ir de Medellín Con la leyenda pues David González Que deberíamos de salir de marmolejo Para nada Nos van a llenar Nos van a llenar 3-0 minuto 38 Yo aprovecho para mandarle saludo a A José David López A Luis León Y a Cristian González De momento estas son las otras 3 personas Que me han pedido saludos Mientras estoy aquí grabando La última victoria del Cali Aquí Al Medellín Fue hace 8 años El Medellín de los anti-récords El Medellín de los anti-récords No marica No marica Estos son unos petardos Los hijos de puta mano Y ave maría No fue puta Ave maría David González Impecable A pesar de que Sabemos que David González con los pies Es perverso Ahí por poquito llega El gol de Medellín Pero Atajando es inmenso David González Ahí está Como 20 mano a manos del Medellín Y ahí está David González Se los tapó todos Y encima Pues yo no sé a los del Medellín Hoy A ver En semana hicieron los goles del siglo Pero acá Tienen un mano a mano Y se los comen Qué golazo de escalante Marica Qué golazo de escalante Qué golazo de escalante Bueno Él ya redimió su primer mano A mano que tuvo Lo redimió Ahora que lo redimaba Monjes Y reina Y empatamos Y ya Ay no Qué golazo Qué golazo Bueno se acaba El primer tiempo Para mí Es una contundente Victoria parcial Del Deportivo Cali Sí Nos descuentan ya Sobre el tiempo A lo último Se enfrió un poco La defensa del Deportivo Cali Con esa chequeada Del bar tan larga Eso deja pensar mucho Los jugadores Ahí los cogieron Desacomodados ya En ese tiro de esquina Que era la última jugada Y nos descuentan Pero en resumidas cuentas Está siendo muy superior Del Deportivo Cali Gracias a Dios Vamos a ver qué sigue pasando A ver si cobra penal Pitó un penalti a favor del Medellín Y ahora quién cobra No sé Porque la garantía que teníamos con Reina Los últimos dos penales Los falló Entonces Entonces No sé Sinceramente No sé quién Pueda cobrar penaltes Y también Es muy cierto Que si esto fue penal La jugada anterior Que revisaron Que era penal A favor del Cali Para mí Entonces También era penalti Entonces Al fin de cuentas Pues los arbitrarianos De la decisión Ah Va a cobrar El capitán Cómo se nota Que la confianza En Reina Se perdió Qué tristeza Porque era un cobrador Espectacular A ver David González Usted nunca en su vida Tapaba penales Nunca Nunca Tapaba penales Ahora no le vaya a dar Por taparle uno al Medellín Golazo que puta Muy bien capitán Muy bien capitán Eso es todo Eso es todo Ay marica No escalante La sencilla La sencilla Lo tuviste ahí Ay Vamos 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 Mira el marmolejo Hijo de puta Es Ave María No 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 Lo mejor que tiene Medellín Huevo Definitivamente Eh Uf No 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 Increíble Las bocas que cayó Marmolejo Eso es enorme Eh Puta madre Te huevo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el problema De tener tantos jóvenes No Bien Bien Eh Medellín estaba jugando Bien segundo tiempo Lo salió a jugar Bien No Ay no Ay que atajada De González Ay no González Nos ha aguado La fiesta De los lindos Huevo Bueno Bueno se acaba el segundo tiempo Un partido donde el primer tiempo fue total del Cali Se demostró una superioridad Afortunadamente esa ofensiva arrolladora del Deportivo Cali en el primer tiempo Nos da tres goles que nos alcanza para ganar el partido Pero contundente el Medellín en el segundo tiempo Opacando totalmente al Deportivo Cali Todo el segundo tiempo el Deportivo Cali se la pasó defendiendo Afortunadamente David González que quedó como como jugador del partido Tuvo una actuación muy impecable y nos salva del empate inclusive de que nos remonten Hay que leer esto a David González Afortunadamente como esa ese marcador pronunciado en el primer tiempo fue amplio Nos alcanza Terminamos sufriendo un poco pero también muy contento muchas sensaciones de alegría Porque aseguramos los playoffs Vamos a estar más tranquilo para lo que se viene en torneo internacional suramericana Vamos a estar más tranquilo contra Tolima Bill Néstor Finalmente Aperto Banco